Te voy a enseñar cómo he fabricado desde cero en China gracias a Alibaba. Y todo prácticamente desde el sofá. Para mí, Alibaba tiene un valor enorme, porque me permite encontrar proveedores o fabricantes en China de una forma súper simple. Que de otra forma, buena suerte si tienes que buscar fabricantes chinos en Google. Y he decidido hacer como una serie o un playlist de Made in China. En plan, toda una serie de vídeos para que puedas ver o que sea más fácil el hecho de fabricar en China. En base a mi experiencia. Porque todavía hay que decir que aunque la plataforma sea muy cómoda, encontrar proveedores y todo eso, la cosa tampoco es tan fácil. O sea, tiene su qué. He seleccionado este producto gracias a una encuesta que he hecho en Twitter para ver qué producto de los que he fabricado sería más interesante con el cual empezar a enseñar todo este proceso. Hay más productos que se verán en más vídeos, pero mira, he elegido este producto porque así la gente lo ha decidido. Pero yo personalmente hubiera elegido otro tipo de producto que tiene más complicaciones a la hora de fabricar que no este. Aunque este pueda parecer más complicado, realmente para mí es el más fácil. Unboxing. Este es el packaging que, si te fijas, tiene diferentes acabados. Todo esto es negro mate y esto es negro brillante, lo cual hace que el packaging sea un poco más complejo, pero bueno, es lo que hay. Cuando lo abres, te encuentras una tarjeta. Esto es negro mate y esto también es blanco brillante. Aquí como las instrucciones de, bueno, algo básico, el mantenimiento, etc. Y aquí ya el producto. El producto viene en un espacio de foam, de espuma, que se compone de dos capas y aquí la navaja. La navaja tiene una funda de silicona, de silicona inyectada y una vez lo sacas, aquí está el producto. Esto, el filo, aquí también está preparado para afilar, pero como es ilegal, pues se deja así. Aquí unos detalles, chaflanes, aquí para que no te cortes al manipular. El logotipo grabado en láser. Esto, el color negro, se ha hecho un tratamiento químico, que no es anodizado porque el acero no se anodiza, pero algo similar. Aquí el espacio para la llave, dos juntas tóricas. Y esto está inspirado en el sistema de las AR-15, o los fusiles de asalto, donde puedes colocar la mira, pues es básicamente el grip para aguantar. Es una navaja de filo grueso. No es para cortar jamón ni para cortar fuet. No quedan rebanadas muy limpias, pero sí que sirve para destrozar. Si te fijas, este hexágono, este lado, va también a la par que este. En las muestras me lo hicieron mal, ahora lo verás. Y esta parte se vería como para abrir latas, abrir botellas, como de palanca. Y ahora una prueba que se hace en los cuchillos es probar cuánto corta con una hoja de papel. Con un post-it. Que como puedes ver, corta que flipas. A ver, no sé, mejor haciendo estas pruebas. No sé si era así. Creo que es una movida así. Pero a la que cortas, a la que entra por aquí, como el filo es muy grueso, es como que se, bueno, que ya no corta tanto. El producto acabado ya lo has visto. Ahora te voy a enseñar cómo llega. Las fundas también fabriqué en blanco o más bien color neutro, que es esta. Y puedes ver todos los detalles de la funda por dentro. En estas bolsas, obviamente no te voy a enseñar todas las cajas que han llegado, pero aquí te llegan las fundas y montas el producto. Aquí las juntas tóricas, que son las gomas estas. Y las navajas te llegan así. Encajas y todas aquí apiladas. Y con un plástico y una protección de aceite, tiene como un aceitillo, que es básicamente para evitar la corrosión de la navaja. Porque son navajas de inox, pero con un grado más alto de carbono, lo cual hace que se oxiden más, pero también cortan más. El mundo de los cuchillos es bastante peculiar. Y todo esto que has visto ha sido posible gracias a los archivos que preparo, que son estos. Con el tema del packaging, el chino me pidió archivos Adobe Illustrator. Y aquí puedes ver lo mismo. Aquí lo que sería la parte exterior. Que si te fijas, aquí le estoy indicando made black y glossy white. Significa blanco brillo y lo demás negro mate. Y para lo que es toda esta parte, también se lo dejo todo listo. No tiene ni que pensar. Todo hecho. Y para que no haya la menor duda, yo aún así hago un 3D para explicarlo todo. A ver, yo me paso haciendo estas cosas. Creo que es un poco too much. Pero así no cabe la menor duda y a mí no me cuesta hacerlo. Incluso le paso unos renders para que vea cómo lo quiero. Tengo que decir que los chinos flipan conmigo. ¿Ves? Que aquí está todo indicado. Yo lo ultra indico. Y soy tan extremo indicando las cosas porque así elimino cualquier posibilidad de que haya algún error o confusión. Prefiero explicar de más que de menos y dejarles a ellos que sugieran soluciones. Y ahora vamos a la parte del producto en sí. A ver, tengo que decir que yo domino de 3D, domino también de muchos programas. Y esto no es lo común, ¿eh? Pero igualmente todo esto se puede subcontratar. Estos servicios de 3D. Incluso las empresas chinas que tienen estas fábricas te ofrecen servicios de diseño. Esto es la funda y esto es la navaja. Separado tienes así. Esto es la navaja, ¿vale? Y aquí la funda. Antes he dicho que era fácil fabricar esto porque realmente es muy cómodo porque tú le pasas este archivo y el chino se apaña. Es cierto que para fabricar la navaja he tenido problemas porque me lo hizo inicialmente sin los chaflanes estos y tuve que decirle que me lo repitiese y también algunos ángulos falló, pero en general tú le mandas un archivo IJES y ya se apaña él. Esto tiene corte con láser, luego un mecanizado y luego el tratamiento final. Y la parte de la funda más fácil aún. Tienen que fabricar el molde con este archivo. Yo le mando este archivo y el chino ya se apaña. Y se fabrica el molde, se inyecta la silicona y te queda literalmente así. O sea, lo que ves en el 3D hay un margen de error mínimo y realmente lo que tú le envías es lo que vas a obtener. Y yo mira que les paso renders y todo súper explicado y detallado. Pero mira, aquí tienes un ejemplo de cómo le indico. Estos son muestras, estos son samples, ¿vale? En natural, sin negro y en negro. Pues yo se lo indico todo clarísimamente. Y ves el logo que lo hace solo con el perfil. Y no sé si te fijas, pero aquí el borde no tiene el chaflán. ¿Ves? Aquí se lo indico. También fallaron en esto. Y mira que le pasa un archivo, ¿eh? O sea, todo tendría que salir perfecto. Pues no. Aquí también más errores. Este no me acuerdo cuál era. Pero aquí, por ejemplo, le estoy indicando que no hay chaflán. Y aquí esta medida, que es básicamente para esta llave, me la hizo mal. O sea, ¿qué error puede haber ahí? Pues aún así la cagan. Y hago diferentes fotos de los samples. Aquí le indico que no hay chaflán. Esto lo tocabas y casi te cortabas. No bebel edge. Wrong size and wrong polygon position. Ah, sí, porque fíjate que esto es una prueba en resina. ¿Vale? Esto es en impresión 3D. Pues lo habían hecho al revés. Este vértice apuntaba ahí cuando tenía que apuntar hacia allí. Ah, es verdad. Aquí no estaba afilado. Y aquí sí. ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? Y con el packaging igual. Se lo dejo todo súper marcado e indicado con medidas y todo porque no quiero errores. Y en el caso de la navaja yo me apaño con el programa 3D y Adobe Illustrator, que es para todo el tema vectorial. Es muy importante pasarle archivos editables para que ellos puedan coger los logos y adaptarlo. Porque, por ejemplo, un grabado en láser necesitas pasar un archivo vectorial. No serviría con Photoshop. Para todo esto, olvídate de Photoshop. Photoshop sería para explicar un poco, indicar, pero ya está. Entonces, yo utilizo Rhinoceros 3D, que es un programa de diseño industrial. Y Adobe Illustrator, que es para todo el tema vectorial, 2D y tal. Y yo lo utilizo para hacer planos y explicar. Y también para lo que es diseño gráfico, etiquetas, logos, etc. Se lo tienes que dejar todo clarísimo y utilizar las mínimas palabras posibles. Entonces, contra más le indiques mediante formas técnicas, es decir, planos, indicaciones, archivos... Antes, todo te saldrá mejor. Sobre todo, siempre pide muestras. Pero muestras hasta que el producto final que tú quieres esté acabado y tú lo tengas y lo puedas comprobar. Porque los chinos son muy listos y van a querer enredarte y decirte... Sí, 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 vamos a fabricar ya. Hacemos ya el pedido grande y en el pedido grande ya te haré el producto como tú quieres. Ya he entendido como lo quieres. Y tú tienes que decirle... No, 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 chato. Aquí, hasta que no me envíes el producto final, acabado, con todos los errores corregidos, yo no te voy a hacer ningún pedido grande ni de coña. Porque te garantizo que te pueden salir por todos lados donde no te esperas. Y ni mucho menos con esto quiero decir que te quieran estafar o algo por el estilo. Es simplemente que ellos ven las cosas de una forma diferente. O todos en general vemos las cosas diferentes. Entonces, hasta que no nos ponemos de acuerdo, no avanzamos. Espero que te haya servido este Made in China Series y nos vemos en próximos vídeos.